Ayrton Luera en el COEN para que nos puedan dar ya más detalles de la información oficial respecto a lo que pasó en las últimas horas en Camaná, con estos huaicos que han dejado varias personas fallecidas, otras tantas desaparecidas, así como gran cantidad de daños materiales. Ayrton. ¿Qué tal compañeras? Así es, realmente lamentable lo que pasó ahora en Arequipa. Hace 40 personas fallecidas y cientos, además centenares de desaparecidos luego de que se activaran estas quebradas al interior, a la zona sur del país. Nosotros hemos llegado aquí al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional justamente para comentar un poco de la situación que viene atravesando la región del sur y también un poco cuál es la situación de las demás regiones del país luego de la activación de estas quebradas. Para eso estamos nosotros con el Coronel Miguel Yamazaki, que es el coordinador encargado del COEN. Muy buenos días. Para que nos comente, de repente, brevemente, acerca de la situación de Arequipa. ¿Van a seguir estas lluvias? Una situación bastante lamentable también. Buenos días. Primeramente, permítanme expresar el pesar que sentimos todos nosotros por la pérdida de 15 peruanos. Y quería aclarar lo que acabas de precisar. 40 fallecidos. Nosotros, la cifra que manejamos oficialmente son la de 15 muertos. El día de ayer, hasta el cierre de los trabajos, se identificaron solamente 15 cadáveres. Indudablemente van a ser más, pero a medida que vayamos recuperando los cuerpos, vamos a ir incrementando las cifras. Lamentablemente, sí. De acuerdo a coordinaciones con el CENAMI, que es el órgano oficial, ha precisado que en el día de hoy y el día de mañana van a continuar las lluvias en las partes altas, lo que significa que van a continuar los huaicos en ese sector. ¿Cuál es la situación también en las demás regiones del país? Porque entendemos que hay una alerta ante posible activación de quebradas. Sí, bueno, está lloviendo en toda la parte sur del país. Se han emitido alertas de corto plazo ante lluvias intensas en la parte de la selva sur y en la sierra sur occidental y en la sierra central. Se han declarado efectivamente ocho regiones con peligro, con muy alto peligro, perdón, de nivel rojo ante posible activación de quebradas. No nos olvidemos que ha estado lloviendo toda esta semana. Eso significa que los suelos se han sobresaturado y ante la caída de lluvias, si no sea muy intensa, es muy probable que se puedan generar huaicos en estos lugares. Aquí también ese cuadro de una posible activación de quebradas. Tenemos a Lima, pero en nivel de riesgo naranja. ¿Eso qué significa para la capital? El nivel naranja significa una posibilidad media de que pueda ocurrir. Afortunadamente Lima no está dentro de la categoría rojo. Ayrton. Y lo que más preocupa que es la cuenca del río Rimac. El río Rimac todavía mantiene niveles por debajo del umbral amarillo, de manera que estamos todavía tranquilos. Se ha activado en el norte y en el sur, o sea, es decir, en Yau, Yoscañete y en la parte de Guaral, Guarochirí, pero todavía no ha llegado a niveles de alarma. También la clave del coronel se escucha. Sí, coronel Yamazaki, buen día. Bueno, primero, gracias por confirmar este número. Serán seguramente los trabajos de remoción los que nos puedan acercar a una cifra en las próximas horas. Y lo que quiero preguntarle, porque tengo una nota aquí del comercio abierta, de la declaración de la gobernadora regional Rosa Vázquez Cuadros. Ella ha indicado que la región Lima se encuentra en alerta máxima frente a las emergencias en Yauyos, en Guarochirí, en Canta, en Ollón, en Cajatambo y Guaral. ¿Usted desmiente esta versión? No, Pamela, es correcto. Y acá en la imagen, si puede ayudar nuestro amigo del camarógrafo, efectivamente, Lima mantiene la alerta naranja en Cañete, Canta, Guaral, Guarochirí, Guaura, Lima, Ollón y Yauyos. Es más, en Yauyos ha estado lloviendo intensamente también y el día de ayer también ocurrió un huaico, pero este huaico solamente ha traído pérdidas materiales, más no de vidas humanas. Ok, entonces confirmamos esta alerta y preguntarle además, ¿cómo es que no solo el cruce de información entre gobernadores, alcaldes distritales y el COEN, sino qué trabajos, no reactivos, sino antes de, se está haciendo en diferentes zonas? Efectivamente, Paola, esto viene sucediendo todos los años y ustedes, los periodistas, saben por qué cubren estas noticias y lamentablemente siempre estamos haciendo los trabajos o intentando hacer trabajos de prevención cuando ya empezó el periodo de lluvias. Estos trabajos se deben realizar, por supuesto, en la época de estiaje, cuando no hay lluvias, los trabajos de reducción de riesgos. No podemos culpar a los alcaldes porque ellos recién tienen menos de un mes en sus puestos. Estos son trabajos que se han debido realizar en gestiones anteriores. Si me permites, por favor, y me acompañan las cámaras, quisiera mostrarte para todos los televidentes, en la parte superior está este local, este lugar de Secocha, en el año 2004, y como podemos apreciar, es un cono en donde se ve marcado cómo han bajado los huecos en años anteriores. Ese es el 2004. Y en la imagen de abajo es el año 2023, es una imagen actual. Imagínense la cantidad de personas que viven ahora. Son 3.000 aproximadamente mineros informales que viven en esa zona y que lamentablemente han estado expuestos permanentemente a este riesgo. Es más, en el centro hay un recorte que hemos hecho de un informe de Ingemet en donde recomienda que toda esa población debe haber sido reubicada en otro lugar. Sí, coronel, lo que nos ha mostrado usted es revelador. Es decir, hace unos años allí no había nada. Y hoy tenemos una gran cantidad de población que en este momento es vulnerable. Qué increíble, qué increíble realmente que se haya permitido este crecimiento y esto que está sucediendo en esta zona en Secocha, sucede en todas partes del país. No hay que irse muy lejos nada más de la capital para ver que efectivamente en zonas como en Guarochirí o en Villamaría del Triunfo, en Villa El Salvador, también se permite que se construya en zonas que son tradicionalmente vulnerables. Ahora, lo que yo quería preguntarle, coronel, es... Las autoridades saben cuando empieza a llover, si están monitoreando constantemente cuando las partes altas de las quebradas se llenan y si les han podido advertir con tiempo a los pobladores para que evacúen. Sí, mira, Paola, Pamela, perdón. Hemos visto en algunos lugares, por ejemplo en Arequipa, donde se han instalado sistemas de alerta temprana comunitario y el sensor, que en teoría debería ser electrónico, lo es un vigía con un teléfono celular. Esto es cuestión de que se organicen la población y que las autoridades los organicen, ¿no? Colocan a un vigía en las partes altas, efectivamente, como bien lo han manifestado, y cuando empiezan las lluvias intensas, ellos avisan para que la población evacúe. Si esto hubiera sucedido, si se hubieran hecho estos trabajos antes, diferenciar rutas de evacuación, lugares seguros donde la gente pueda salir, seguramente no hubiésemos estado contando lamentables pérdidas de vida. Ahora, ¿qué realista es su mirada, coronel? Porque aquí tengo una alerta a través de ustedes, de Twitter, ¿no es cierto?, en donde hacen una recomendación tras el registro del río Coña a las 3 de la madrugada, ¿no?, en el aumento del caudal. Recomiendan alejarse de la ribera del río hasta que el nivel descienda de su normalidad. De 3 de la mañana a 7 de la mañana, como estamos ahora, ¿tienen algún otro registro? Pamela, estamos monitoreando todos los ríos de la vertiente pacífico, porque hay ríos que están en alerta roja, como el río Coña, el río Pisco ya bajó a su calidad de naranja, pero desde acá, con la información que nos proporciona el servicio de meteorología de Cenami, de hidrología de Cenami, hacemos un seguimiento permanente. Y cuando tenemos alertas naranjas, y con mayor razón cuando hay alertas rojas, transmitimos mensajes a través de los 4 operadores de telefonía móvil en el país, mensajes cortos recomendando a la población que se alejen de los bordes de la ribera del río y también a las autoridades para que pongan en ejecución sus planes y recomienden a la población lo mismo, que los evacúen hacia zonas altas. La pregunta sería, ¿cuán efectivo es eso a esta hora de la mañana, Coronel? Mira, esto ya lo hemos venido haciendo hace una semana atrás, desde que el río Coña comenzó a superar los niveles del umbral naranja. Ya la población está al tanto de ello. Ellos saben que el río puede desbordarse en cualquier momento y causar una inundación. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer en este instante, Coronel, en estas zonas de la Sierra Sur y Central, para evitar que se repitan imágenes como esta? ¿Se pueden todavía hacer trabajos de limpieza de las quebradas, sacar las rocas que se encuentran en los lechos de los ríos, por ejemplo, para evitar que ante un deslizamiento el daño sea mayor? Yo creo que ya es muy tarde hacer trabajos de limpieza en los cauces. Justamente ayer o antes de ayer, si no me equivoco, una máquina en Ica que estaba realizando trabajos de limpieza, en un río que ya estaba crecido, ha perdido el equilibrio, la máquina se volteó y terminó por matar al operador. Entonces es bastante riesgoso en estos momentos realizar trabajos de limpieza. Lo que se tiene que hacer mejor ahora en estos momentos es trabajar con la población, las autoridades. Nosotros damos recomendaciones acerca de la mochila, famosa mochila de emergencia, porque ese es el momento cuando ante la llegada de lluvias, lo que tienen que hacer las personas dirigidas por sus autoridades o sus autoridades comunales, como se hayan organizado, es desplazarse hacia las zonas altas y esperar que pasen las lluvias, porque de esa manera podrían evitar que si se viniese un huaico, no los afectara. Bien, coronel, gracias. Qué pena lo que nos dice. Entonces las personas que viven en este momento en quebradas de huaicos, apenas empiece a llover, pues evacuar. Porque ahorita no hay nada más que hacer. Ningún trabajo de prevención va a evitar en este momento. Los trabajos de prevención se tienen que hacer antes, antes de que empiecen los meses de lluvias que son enero, febrero y marzo. Ahora solamente queda ponerse a buen recado. Reactivamente nos pasa siempre factura la situación. Yo quiero agradecerle, coronel, y nos quedamos con este mensaje. La cifra oficial son 15 personas fallecidas. Nosotros vamos a estar trabajando muy de cerca con ustedes para ir actualizando números más adelante. Y ya es muy tarde, ¿no? Para algunas cosas que debieron hacerse hace muchísimo tiempo a todo nivel. Aquí la responsabilidad es a todo nivel. Gracias por la información. 7 con 9 de la mañana. Información en vivo.